... Volvemos a la meseta chubutana para charlar con la artesana Carmen Reilef de Laguna Fría. Este domingo a las 14 y 30 por Canal 7, nuestra televisión pública. Repetición lunes a las 18. Bueno, yo me di maña trabajando en Quinta, sembrando artesanía y eso, y con eso críe los hijos, haciendo artesanía de cuero, tanto así de labores.